En las últimas horas se logra la captura de dos personas a las cuales son solicitadas por el delito de tráfico de estupefacientes, hurto calificado, agravado y fuga de presos en operativos adelantados en los barrios Francisco Javier y Los Mayales, dentro de la estrategia El que la hace la paga construyendo seguridad. Dentro de diferentes consignas encaminadas a mejorar la convivencia y seguridad ciudadana en esta capital y mediante labores de patrullaje, es capturado en la manzana T del barrio Francisco Javier el señor José Granado, de 33 años, momentos después de solicitarle un registro a personas y solicitud de antecedentes, en donde le figura una orden de detención por parte del juzgado primero penal municipal con función de control de garantías de Valledupar por el delito de tráfico, fabricación o aportes de estupefacientes por lo anterior dejado a disposición de la Fiscalía 35 local de Valledupar. En otro sector de esta capital, mediante llamado al número del cuadrante detenido en Fragrancia en la calle 34 con carrera cuarta del barrio Los Mayales, el ciudadano Fabián García, de 27 años de edad, quien se encontraba tratando de ingresar a una casa del sector. Ante esta situación se solicitan antecedentes judiciales figurándole en su contra una orden de prisión en su domicilio por el delito de hurto calificado o agravado. Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como aprendido por el delito de fuga de presos y es dejado a disposición de autoridad competente, el cual ordena a una audiencia de legalización de captura cumple la pena en centro carcelario.